7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, paso, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 ¡Pap! ¡Pap! Y tu linda mujer ¡No puedes ser hacer mi Bajami como abajo No vayas a olvidar Presente mi prioridad Mientras debre colman ¡Pap! ¡Gracias!